Báilalo Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo 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 Pensando bien el ritmo que tiene nos ha tocado Se me ocurrió que el baile está bueno está descansado Si no lo entiendes fíjate en mí y en el buen cansado Báilalo E Compiéndola siempre con sabrosura Báilalo E El paso del buey tiene sabrosura Báilalo El paso del buey tiene sabrosura Báilalo Me preguntaron del movimiento de la cintura se me ocurrió se me ocurrió pensando que el buey la tiene muy dura se me ocurrió moviéndola siempre con sabrosura Báilalo E A moviéndola siempre con sabrosura Báilalo E El paso del buey tiene sabrosura Báilalo 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 E A moviéndola siempre con sabrosura Báilalo Báilalo E A El paso del buey tiene sabrosura Báilalo E A moviéndola siempre con sabrosura Báilalo E A El paso del buey tiene sabrosura Báilalo E E E E E Al querer que esa boduta al querer que esa boduta al querer con usted y la generosa E Báilalo Cintura No te doy a esta key Querer que siempre estés pensando en comer Báilalo 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 El agua, poniéndola siempre con su dulzura Báilalo El agua, poniéndola siempre con su dulzura Báilalo El agua, poniéndola siempre con su dulzura Báilalo 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 El agua, poniéndola siempre con su dulzura Báilalo El agua, poniéndola siempre con su dulzura Báilalo Báilalo En voz Báilalo En voz En voz Báilalo En voz En voz